Primera producción, desde La Habana, a Perú, y ante ustedes, les presento, al Mayimbe, así que... En el huilo, Babi, en la campana de Atur, tumbadora José López, drum y timbal, Álvaro En el bajo, está Renier, en los metal de Cristian Walter, invitado especial, Evaristo, de Cuba, así na' más Voces, La Barrera, Marcelo y Miguel, Madaguer, Guillermo Quintana, así na' más Staff, Alan, Urdanibia, el tipo que la cuelga toda, un Mayimbero, de pura cepa Y me presento a ustedes, Angelito Ramírez, así na' más Y voy a presentar, al animal, el tipo que la tira buena acá En el tumbao, Bárbaro Fines Fiesta, vamos Hay mucha gente que pregunta, y otros que solo comentan Si será nuestra gran orquesta, al próximo libro de fiesta La respuesta está en la palabra, al ver que tú puedas gozarlo Con esto vas a bailar, con esto vas a gozar Aprieta tu cintura que no parará Si siente calor, se siente emoción, cuando hacemos la música de corazón Y se me mete lo cubano adentro, y yo me siento mucho más contento Dispuestos a dar el amor más grande Haremos una fiesta para el mundo entero Guarapachandeando de una forma elegante Y disfrutando de esta fiesta es grande Quédate Chiqui ¡Hey, U! Mira Aprovechame, mamá Que tú acabas de gozar Preparamos Prepárate La r fizer ¡Ay, ay, ay! Fise Al final de la gente compadre Quintana Llegué 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 Ya llegó lo que te gustó a mí Para que no bailes con ganas Parime a ti te llamás Voy a mí porque soy pura marana Ya llegó lo que tú esperabas Para que baile y goce con ganas Aquí tú vas a bailar, aquí tú vas a gozar Apreta tu cintura y no pararás Ya llegó lo que te gustó a mí Para que no bailes con ganas Parime a ti te llama Voy a mí, porque soy pura marana Mira, yo no me parezco a nadie Yo no hago música de nadie Porque yo soy, imagínme, a mí hay que respetarme Yo pienso en grande Ya llegó lo que te gusta a ti Pa' que lo bailes con ganas Imagínme, a ti me llaman Voy a mí, porque soy pura marana No me parezco a Bamba Ni mucho menos la charanga Yo soy, imagínme La orquesta que gusta y que manda ¡Vamos! Pa' que lo bailes con ganas Oye, pa' mi tío Y en serio, te la tiro a ti Y mano pa' arriba, todo el mundo así Pa' que lo bailes con ganas Oye, casi nada Porque soy pura marana Y Cuba, 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 Cuba Pa' que lo bailes con ganas Oye, Rafa La barrera Porque soy pura marana Mira Para todas las peruanas Pa' que lo bailes con ganas Y para todas las peruanas Y para todas las peruanas ¿Dónde estás? Porque soy pura marana Mira Meura Que lo bailes con ganas Para todas las peruanas italianas, alemadas y francesas, porque soy pura banana, ay ay ay, baila, baila, pa' que no bailes con ganas, cintura discreta, cinturita discreta, maimera, pa' que soy pura banana, mira, pa' mi chamaquita Mariana Carmina, pa' que no bailes con ganas, pa' mi mamita Teresa y todas las madres de todos. El Puma